DJ, no se diga más y vámonos a bailar. Venga, dale a la música. Eso, mira, mira, acá. Las olitas, vámonos. Eso, que se escuche, que se escuche. Ahora, fíjate, fíjate. Y aquí, este piecito. Este nos lleva y agregamos el otro. Y las olitas. ¡Grito! Mira, mira. Y aquí un piecito, mira. Eso, vamos al otro. Otra vez, mira, mira, la faldita. Vamos al lado. Y la vueltecita, mira. ¡Sabor! Vamos al otro. ¡Au! Ahí va el cambio, en un pie. Mira, mira. Y aquí queda cuatro. Ahí va el otro. Escúchala, escúchala. La vela, la vela, la vela. Va el otro. Casi se las da en los camarógrafos. Dale. Fasito de rock, mira. ¡Hey! Inspirados en los mexicanos. ¡Vámonos! La raza es canija. Venga, venga. Vamos, una más. Eso es, oye. Una más. Y volvemos a empezar, ¿ok? Las manitas. Mira, mira. Eso es, Liz. ¿Listos? Ahí va, con esta mano. Y aquí. ¡Vámonos! Cero efectos. ¡Grito! Eso, fíjate. Vámonos. Ahí la pollera, la pollera. Eso, venga, venga. La pollera es la falda de los colombianos con la que bailan estas canciones. Eso es esto. Una vez más, mira. Se agarra la pollera y da la vueltecita. Uno más. ¡Vámonos! ¡Un pie! ¡De acá! Eso. Muy bien. ¡Se vuela! Eso, ahora uno del otro. ¿Listos? ¡Es eso! Muy bien. Aquí atrásito. ¡Bailamos la cumbia! Acuérdate de modificar dependiendo del piso en el que estés bailando. ¡Uno más! ¡Yeah! ¡Uno más! ¡Facilita, facilita! Mira, aquí nos quedamos. Vamos a descansar. Llevo todo el día bailando. ¿Ok? ¡Espacito! ¡Vámonos! ¡Ya! ¿Listos? ¿Y el otro? ¡Ya! ¡Cero filtros! ¡O no! ¿Listo? ¡Ya! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Bien! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Rocback! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Las mujeres dicen! ¡Hey! ¡Hey! ¡Último! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Alice! ¡Gracias, Pamela! ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en casita? Pues muy bien. No sé, este... Mi nombre es Efraín Muñoz. Esto fue Zumba en el 10. Espero que les... ¿Qué les pareció ya todos en casita? Bueno, recuérdate que en mi canal de YouTube puedes encontrar más coreografías que puedes hacer en tu casa. Pamela, Alice, mi nombre es Efraín. Esto fue Zumba en el 10. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va?